Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe. Y pidámosle que nos ayude a llevar una vida coherente con nuestra fe.